Hola amigos de Colombia.com, hoy nos encontramos con la ginecóloga Enna Victoria. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, a ti muchísimas gracias. Bueno, ella nos va hoy a venir a hablar de un tema importante, sobre todo para las mujeres, pero eso no quiere decir que ustedes los hombres no estén interesados. De esta forma van a entender un poco más a la mujer en su periodo menstrual, sobre todo durante la noche, que es donde muchas veces nos sentimos incómodas. Sí, este tema de la menstruación y el sueño y tener, digamos, como una vida saludable y dentro de esta vida saludable, pues tenemos que tener un sueño reparador. Todos los cambios hormonales que ocurren en la noche, en la noche, perdón, los cambios hormonales que ocurren durante la menstruación o para que ocurra la menstruación y durante el ciclo, pues a veces nos pueden afectar nuestro sueño en ese momento. Además de puramente la parte mecánica del asunto, ¿no? La logística que implica la menstruación en la noche cuando dormimos. Ok, bueno, explicamos en general, ¿qué es la menstruación para aquellas mujeres que todavía no saben bien o que tienen alguna pregunta sobre este tema? La menstruación es el inicio del ciclo ovárico, digamos. Es decir, cuando la menstruación exactamente es la caída de un tejido que está por dentro del útero, que se cae, ese tejido se llama endometrio y él se cae porque la persona no quedó embarazada. Ahí, una vez se cae el tejido, empieza a producirse nuevamente las hormonas en el ovario. A medida que va creciendo el óvulo en el ovario, se van produciendo unas hormonas que llaman estrógenos. Los estrógenos hacen que ese tejido que está por dentro del útero, que el endometrio crezca al mismo tiempo también. Y una vez el óvulo está maduro, él sale a la trompa, eso se llama ovulación, ocurre a mitad del ciclo, más o menos 14 días después. Y se produce otra hormona en el ovario, se llama progesterona y la progesterona hace que ese tejido ya no siga creciendo, sino que más bien produzca unas sustancias que van a ayudar a que en caso de que ese huevito fuera fecundado y llegue a implantarse ahí en el endometrio, pues pueda obtener ciertos nutrientes mientras llega llorada a obtener la sangre de la madre. Una vez ocurre, digamos que finalmente no hubo fecundación, la progesterona ya no se sigue produciendo más y esa falta, digamos que las hormonas empiezan a descender y el descenso de esos niveles hormonales hacen que ese tejido se caiga nuevamente y empieza otra vez el ciclo. Entonces, la menstruación es un tejido que se cae, que está mezclado con sangre, que está mezclado con el moco que se produce normalmente en el cuello del útero y en la vagina, por eso no es como cuando uno se corta la sangre como cuando uno se corta. Sí, es diferente. Bueno, todo lo hace que es como en algunos cuerpos una fecha puntual, o sea, el 28 o el 15. ¿Qué pasa en las mujeres que son irregulares? La regularidad en la menstruación, en el periodo menstrual, te lo da el adecuado funcionamiento del ovario. Si la menstruación es irregular, pues no es lo normal. A ver, la menstruación, el ciclo normal es de 28 días más o menos 4, es decir, es normal que sea de 24 a 32 días y eso es normal porque no somos relojes como tal, entonces en algún mes va a venir a los 29 días, después a los 28, a los 30, a los 27, a los 25, a los 29, eso es normal mientras esté en ese lapso. Pero si ya es una menstruación, un ciclo de menos de 20 días o un ciclo de más de 35 días durante 2, 3, 4 ciclos seguidos, eso no es normal porque hay que mirar cómo está funcionando el ovario o si es que están algunas otras alteraciones de los genitales internos y estamos produciendo esa alteración. Ok, bueno, hay mitos y verdades que surgen en este tema y son bastantes. Uno de ellos es, ¿qué tanto podemos dormir en la noche? ¿Qué tan bien podemos dormir cuando estamos con el periodo? Como te mencionaba inicialmente, estos cambios hormonales que hacen que se produzca la menstruación, pues también van a influir en el sueño, van a influir en nuestro estado de ánimo, van a influir en que haya dolor mamario, de que haya… Inclusive hay mujeres que retienen un poco de líquido y pueden subirse inclusive hasta un kilo de peso justo antes de que llegue la menstruación. Entonces, todos estos cambios hormonales, dentro de esos cambios hormonales y dentro de esos trastornos que podríamos enmarcar dentro del síndrome de tensión premenstrual, podría llegar a haberse afectado el sueño. Bueno, ya sea porque uno empieza a despertarse y conciliar el sueño a veces no es tan fácil, volver a conciliar el sueño no es tan fácil, o porque también la regulación de la temperatura en esta época del ciclo no es tan perfecta y entonces empieza uno de pronto a sentir mucho calor y por el calor se despierta uno. Bueno, después de ese calor viene el frío, entonces uno se destapó, uno se arropó. Eso es mucho más frecuente durante la menopausia y es un síntoma propio de la menopausia, pero también puede ocurrir justo en esos días antecitos o en los primeros días de la menstruación, también pueden ocurrir estos trastornos. Bueno, hay otro tema y ahora existen una cantidad de toallas higiénicas para la noche. O sea, uno debería acostarse a dormir con una grande, larga o una normal de las que uno utiliza durante el día. Parte de lo que, digamos, de lo que hablábamos de la parte logística como tal de cómo manejar en esos días de la menstruación, porque pues la menstruación no nos debe coartar para absolutamente ninguna actividad que tengamos, ni física, ni intelectual, ni en nuestra vida diaria, mucho menos en el sueño. Entonces, parte, digamos, de eso es que si el flujo menstrual es un poco mayor, de pronto nos sentimos incómodas porque al otro día tenemos accidentes, entonces tenemos que cambiar sábanas, tenemos que cambiar ropa interior, en fin. Entonces, depende mucho de la cantidad de la menstruación específicamente de cada mujer. Pero sí, definitivamente, al estar acostadas, por simple gravedad, el flujo menstrual tiende a irse hacia atrás. Entonces, es mucho, es mucho más fácil si uno tiene una protección de una toalla higiénica que sea más larga, porque va a cubrir esos derramas que pasen hacia la parte de atrás y no vamos a tener accidentes y al otro día pues vamos a poder levantarnos, saciarnos y no estar perdiendo el tiempo, ni estar en todos estos menesteres de que tuve esos accidentes en la noche, ni despertarme porque la menstruación está abundante y no tengo, tengo una toalla muy pequeña y no absorbe la suficiente cantidad. Bueno, hace un tiempo para acá, hemos visto en el mercado lo que son los tapones. ¿Qué tan bueno es o qué tan malo son? Como todo, no es ni bueno ni malo. Todas las cosas usadas correctamente pueden facilitarnos la vida. El tampón es una de ellas. Y el tampón lo pueden usar inclusive mujeres que no han tenido relaciones sexuales, porque su aplicador, hay unos que vienen muy pequeños, y el aplicador puede pasar perfectamente a través del orificio natural del imen. Los tampones nos permiten tener una mayor independencia, una mayor seguridad si somos muy activas o si hacemos deporte, no nos vamos a, digamos, a cohibir de hacer algún deporte o de nadar o de las vacaciones porque estoy con la menstruación. Entonces, podemos usar tampones siempre y cuando tengamos ciertas precauciones. Entonces, no se debe dormir con los tampones porque se recomienda que no se usen durante más de cuatro a seis horas. Hay que cambiarlos siempre cada cuatro a seis horas, porque si no se aumenta el riesgo de un evento que se llama un shock, tóxico y eso puede llegar a ser mortal. Y como no se sabe cuál persona puede tenerlo y cuál no, pues entonces es mejor evitarlo. Y siempre y cuando tengas esa precaución, pues lo puedes usar perfectamente, sin ningún problema, y sin dormir con él, porque generalmente un adulto sano duerme mínimo seis horas, generalmente ocho horas, o se debería dormir eso. Entonces, pues por ese motivo en la noche es preferible no usar el tampón ni usar estas toallas higiénicas que están diseñadas específicamente para la noche. Ok, doctora. Bueno, hay otro tema también y es el dolor previo a la menstruación. ¿Hay casos en que el dolor viene veinte días antes o está todo el periodo o llega después del periodo? Durante la ovulación, es decir, a mitad de ciclo, es normal que haya cierto dolor o cierta molestia. No todas las mujeres la tienen, no en todos los ciclos se puede presentar, pero es normal que haya por la ovulación, que haya cierto tipo de dolor pélvico, que generalmente no debe durar más de uno, máximo dos días y no debe ser lo suficientemente intenso como para impedir nuestra actividad diaria. También puede llegar a ser normal que haya, por las alteraciones, por los cambios hormonales previos a la menstruación, que haya cierta sensación de pesadez pélvica, más que dolor, es como una sensación de peso, como de inflamación, dicen las pacientes, es que me siento inflamada, es como esa sensación de estar uno pleno, que algo le pesa, por estos cambios hormonales y eso puede llegar a ser normal, algo ecolico también, que generalmente cuando llega la menstruación va disminuyendo a medida que van pasando los días de la menstruación, eso puede llegar a ser normal. Pero si es un dolor pélvico que persiste, que es incapacitante, que no deja que la niña vaya al colegio, que no deja que, o sea, que le toca devolverse a la señora de su trabajo, que le toca devolverse a la universidad, o que definitivamente no pueda levantarse de la cama, eso no es normal y hay que consultar. Ok, bueno, entonces ya saben, estar muy pendientes de cada cosa que vaya generando su cuerpo, el cuerpo siempre les va a avisar que está algo bien o que está algo mal. La abundancia, la abundancia en el periodo, hay mujeres que les llegan en cantidad, hay otras que no les llega casi, ¿por qué sucede esto? La cantidad de la menstruación normal es alrededor de 80 gramos al día, pero eso digamos que nosotros, pues normalmente no tenemos una pesa y no estamos como pesar la sangre, como, ¿no? Entonces lo que generalmente decimos y es que es normal que la cantidad de la menstruación sea de media toalla a cuatro toallas de las normales, no súper absorbentes, sino de las comunes y corrientes de las toallas higiénicas normales, de media toalla a cuatro toallas empapadas empapadas de lado a lado en las 24 horas. Eso es lo normal. Algunas personas tendrán una mayor cantidad de flujo porque el tejido endometrial crece un poco más, en otras un poco menos, pero dentro de ese rango es lo normal. La duración normal puede ser de dos a ocho días. Entonces, eso es lo normal. Hay ciertas cosas que cambian esa cantidad y esa duración. Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos hormonales. Los métodos anticonceptivos hormonales tienden a disminuir la cantidad y la duración de la menstruación y al disminuirse la cantidad también la coloración cambia, se vuelve más café, se vuelve más oscura y eso es lo normal. No hay que afanarse por eso. Pero si no se están usando ningún método hormonal y se disminuye y sucede que la menstruación solamente me… Hay otros métodos también, por ejemplo, los dispositivos. Hay unos dispositivos que aumentan la cantidad de la menstruación y mientras se está usando ese dispositivo que aumenta la menstruación, pues va a durar ocho días, diez días y la cantidad va a ser mucho más abundante. Hay otros dispositivos intrauterinos, endoceptivos, que por el contrario, por su acción, hacen que se disminuya muchísimo la cantidad de la menstruación o que no venga. Pero si uno no está usando ningún método anticonceptivo de estos, ni hormonales, pues si de repente solamente fueron unas gotas cafés o si solamente me duró un día y no más o si llevo diez, once, doce días y sigo sangrando, pues no es lo normal. Eso se puede ver alguna patología, ya sea funcional por alteración hormonal o ya sea de los órganos en sí porque el útero esté con alguna alteración o hay algún quiste en el ovario. Ok, bueno doctora, antes de terminar con la entrevista, nos encantaría que nos pudieras dar algunos tips, algunas recomendaciones sobre todo para aquellas mujeres que están pasando por algún problema o que no entienden muy bien sobre lo de la menstruación. La menstruación es algo normal, es algo de nosotras, es parte de ser mujer y no por eso tiene que que darnos pena ni tenemos como decía anteriormente que inhibirnos de hacer ninguna actividad ni de estar con nuestra pareja, ¿de acuerdo? Entonces, es simplemente tomarlo como parte, la parte diaria de la vida. Tenemos varias etapas en nuestra vida de mujer, entonces, la etapa reproductiva desde la pubertad hasta la menopausia, pues vamos a tener menstruación y es simplemente cuestión de manejarla con unos dispositivos absorbentes adecuados, si hay algo de dolor, pues con algunos remedios caseros o si no, pues ya algún tipo de medicamentos o demás, pero simplemente tomarlo como algo normal, como algo normal y de nuestra vida diaria y que es parte de ser mujer y no porque es que como somos mujeres tenemos que pasar por tantas cosas, doctora, y porque a nosotras nos pasa esto porque somos mujeres y somos capaces de dar vida, los hombres no pueden hacer eso. Bueno, doctora, ¿tienes algunas redes que nos puedas regalar para que los usuarios de Colombia.com estén ahí pendientes de ti, de lo que haces, de tal vez alguna pregunta? Sí, en mi página web es www.evi-ginecología.com me encuentran también en Facebook como doctora Ena B. Ramírez o como Evi Ginecología y también me pueden mandar correos, yo contesto todos los correos, todos los contesto, hay algunos que no puedo dar una respuesta específica pues porque es algo que no, que de pronto a larga distancia no se puede responder pero igual todos los correos los respondo Ena arroba evi-ginecología.com Bueno, muchísimas gracias doctora por atendernos, ya saben ustedes mujeres, es normal, no hay que alterarse, no hay que cambiar nuestra rutina de vida, se pueden hacer todas las actividades, una de las cosas que también decía la doctora que no me quiero ir sin preguntarle, es, tú hablabas de que se pueden estar con la pareja, o sea, durante ese ciclo menstrual, se puede, no es, no sé, asqueroso o dañino para la mujer. Para nada, para nada, no es, es cuestión simplemente, en todas las sexualidades así, es cuestión simplemente de que, de hablarlo con la otra persona, de lo que le guste o no le guste a los dos y de cómo se sientan más cómodos, pero simplemente con un baño previo, con un baño posterior, pero lo podemos manejar, no hay ninguna enfermedad que nos pueda dar por tener relaciones durante la menstruación. Ok, doctora, y bueno, mujeres, hombres, espero pues les haya servido también a ustedes un poco de lo que nos habló la doctora para que entiendan un poco más a sus parejas, a su hermana, a su mamá durante este ciclo menstrual. No olviden visitarnos en www.colambia.com. ¡Gracias!